Y un nuevo grupo de 185 venezolanos fue repatriado desde la ciudad de Boavista, esto en Brasil, dentro del plan de vuelta a la patria del gobierno de Nicolás Maduro. Según sus testimonios, muchos fueron maltratados, discriminados y por eso decidieron regresar a su país. A su llegada fueron atendidos y trasladados a sus respectivos estados. Hasta el momento han regresado 1.200 venezolanos por la frontera con Brasil.